PANAL TV La crisis económica tremenda del 94 El llamado a la crisis del tequila Como se etiquetó entonces Y México estaba prácticamente sin salida El presidente además yo creo que enfrentó bien esa crisis Pero pidió apoyo, en este caso al PAN Que yo era su presidente Y le dije que la convicción en los principios del PAN El interés nacional era preeminente y lo íbamos a hacer Pero que no era un apoyo incondicional Sino que queríamos que la larga transición O la lucha de la transición por la democracia Que en el cual había sido el PAN protagonista desde mi propio padre Terminara de una vez Y el presidente Zedillo, no por esta petición estoy seguro Sino por convicción propia Tuvo la voluntad de impulsar esa reforma Y nos tocó negociar y firmar en una mesa como estamos ahora La reforma electoral Que creó un órgano independiente en México El Instituto Federal Electoral Que sacó la intervención del gobierno por primera vez Que creó la credencial electoral con fotografía Y el registro de electores Las leyes de partidos, etcétera Eso provocó que al año después El propio PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados Y tres años después hubiera alternancia en la presidencia Con Vicente, el sí Vicente Fox Al presidente Zedillo le costó Porque lo culparon de la derrota del PRI A mí me costó porque apoyar a su vez al presidente A México en realidad En esa terrible crisis financiera Sobre todo con un enorme elefante en la cocina Que era la quiebra del sistema financiero mexicano También me costó de que tomé la decisión De no buscar la reelección en el PAN Y yo di por terminada ahí, por cierto, mi carrera política Los caminos de Dios son O la providencia son complejos Finalmente volvimos Pero tengo un emocionado recuerdo de ello Y lo digo porque estos 26 años Que han transcurrido Yo tenía entonces 33 Va muy de la mano con la historia De la Fundación Internacional de la Libertad Empezó la democracia en México Plena, digamos Pero hoy, amigas y amigos En este aniversario quiero decir Que es una democracia que está a punto de caer Y a punto de caer, me refiero Quizá en un mes más Y voy a demostrarlo un poco Hay muchas cosas que decir Por darle orden Yo sigo este ensayo Este libro célebre Que se llama ¿Cómo mueren las democracias? De Steve Levinsky y Daniel Ziblatt O Ziblatt Donde habla precisamente De que las democracias Mueren a manos de gente Lo que ya mencionó el presidente Zedillo Curiosamente que fue electa democráticamente Como Hitler fue electo democráticamente Como Mussolini fue electo democráticamente Y Hugo Chávez Y Daniel Ortega, etcétera Y ellos en su libro proponen un test Que sobresimplifico en esta tarde Que tiene cuatro pruebas fundamentales Para saber si un régimen es democrático o no La primera es Si el que el poderoso Acepta o rechaza Con palabras o con acciones El juego democrático Y afirmo que el poderoso en México Rechaza el juego democrático No sólo porque nunca Ha reconocido el resultado de una elección Salvo la que él ganó Y por poco lo desconoce también Sino Incluso antes de ser presidente Contra lo que dice la constitución y la ley Organiza un plebiscito No guiado por la autoridad electoral en México Sino por sus propios partidarios En donde decide Con muy poca o absoluta irresponsabilidad Más bien Si se va a terminar de construir El aeropuerto internacional de México o no Un proyecto que nos tomó A varias administraciones Mucho esfuerzo para un diseño Uno que iba a ser Uno de los cinco aeropuertos más grandes del mundo Seis pistas, tres simultáneas Digámoslo así Y que finalmente se canceló A un costo directo De casi 15 mil millones de dólares Para México Sin contar las externalidades Que deben morder el PIB De manera importante De tener un país obstruido E incomunicado De manera aérea Con el mundo Como debiera ser Luego inició Una serie de medidas También antidemocráticas Ustedes recuerdan A los emperadores O los dictadores romanos En el circo Que le preguntaban al coro A la audiencia A mano alzada Y a voz en cuello Si se mataba O se perdonaba A la víctima Pulgar arriba O pulgar abajo Y se mencionó esta mañana Por Roberto Salinas El espíritu de la asamblea César En el coliseo Si los juzgamos O no Otro acto antidemocrático Es el ataque constante Al INE Le ha bajado presupuesto Agrede a sus consejeros Su amenaza Ahora Por eso digo Que el mes próximo Puede caer la democracia Tiene una reforma Que pretende Desaparecer al INE A la autoridad electoral Que creamos Con el presidente Zedillo Y poner en su lugar Autoridades que van a ser Electas popularmente Es decir Las huestes Del partido del presidente Decidiendo la suerte De las elecciones Amenaza Y chantajea A fin de someter A los otros poderes Ministros de la corte Que se han opuesto A criterios del presidente Que son obligados A renunciar Con chantajes Que incluye La congelación De sus propias Cuentas bancarias Y las de su familia Diputados Y senadores Obligados A votar Con presiones Extorsiones Verdaderas A favor Del presidente Segunda prueba Del test De democracia El que tiene el poder Rechaza La legitimidad De sus oponentes O no Por supuesto Que no No hay una visión De que un ciudadano Tiene el derecho A discrepar Del presidente Sino que somos Conservadores FIFIS Que por cierto Entiendo Es un apodo Del siglo XIX De un carácter Homofóbico Porque FIFI Es un rico Amanerado En aquella época Somos Gente que perdió El privilegio Somos gente Que somos corruptos Etcétera Etcétera E incluso Somos traidores A la patria A grado tal Que quienes votaron En contra De la reforma Eléctrica Un retroceso En México Fueron acusados Ante la fiscalía Por el partido Del presidente Por traición A la patria Todos los diputados Y todos los senadores Y todos los que nos opusimos A esa monstruosidad No solo Se desconoce La legitimidad Sino se persigue A los adversarios Se nos persigue Más bien El principal Candidato opositor A López Obrador Independientemente De mis discrepancias Con él Está perseguido Y protegido En Estados Unidos Por acusaciones Absurdas Yo mismo tengo Seis carpetas De investigación En mi contra De carácter penal De las cosas Más ridículas Que luego Les puedo platicar Tercer prueba Entonces No, no cumple Con el criterio Democrático En esta Tercera prueba Se tolera O se fomenta La violencia En México Se tolera Que grupos De presión Bloqueen 40 días La línea ferroviaria Más importante Del tratado De libre comercio La línea ferroviaria Que había Lázaro Cárdenas En el Pacífico Hasta Kansas City En Estados Unidos Bloqueada 40 días Por grupos de presión Las carreteras Tomadas Por grupos Que cobran A los turistas En la carretera Dinero Y el gobierno Lo tolera Y no es ni siquiera Lo más grave En la materia Creo que lo más grave A mi juicio Es la política Que el propio Presidente Anunció desde campaña Respecto de la delincuencia Que se llama Abrazos No balazos Partiendo de la tesis Que un servidor Que es la afirmación De esta narrativa Que ha tomado el poder De que es una equivocación Combatir a la delincuencia Con la fuerza de la ley Y del Estado Entonces la alternativa Es no combatir A la delincuencia Y el ejército Las fuerzas armadas Tienen instrucciones Del presidente De no combatir A la delincuencia De hacer patrullajes Pero no enfrentarlos Hay videos En que les humilla A los soldados Cuando son agredidos Por ladrones De gasolina Por criminales Que son perseguidos Los soldados Y tienen la orden De no responder Esto ha provocado Algo que me parece Un problema medular En México Que es la captura Del Estado Por parte del crimen Organizado Es decir Hay regiones del país Que hoy están ya En manos Del crimen organizado Y el narcotráfico Las filtraciones Del archivo digital Del ejército mexicano Que se filtraron Vaga la redundancia Hace unos tres semanas Revelan informes Del ejército Por ejemplo Que en varios estados Por cierto Todos gobernados Por Morena El partido del presidente El crimen organizado Ya tiene el control De las autoridades De justicia Y de la seguridad pública Hay un estado Donde se designó Jefe de la policía Y de la Secretaría De seguridad pública Al jefe de un cártel Y ese estado Lo gobernaba En ese momento Quien es ahora El secretario De gobernación En México Esta captura Del estado Por ejemplo El jefe del estado El comando Del norte En Estados Unidos En una comparecencia En el Senado Americano Dijo que calcula Estados Unidos Que el 35% Del territorio mexicano Está ya En manos Del crimen Organizado Y esto lleva Por supuesto Al efecto De que México Vive la ola De violencia Más alta A mí se me ha criticado Mucho por eso Pero hoy Están muriendo En México Asesinados Casi Cien Personas Al día Casi Tres veces Más Que al final De mi gobierno Tan criticado Otra cosa El cuarto y último Perdón que me extienda Si el poder Amenaza o restringe Las libertades civiles Incluyendo Las de la prensa Restringe libertades civiles Sí Ante la falta De participación política Y eso me referiría Para hacia el final De mi exposición Organizamos un movimiento Maravilloso Que se llamó México Libre Con mucha gente Que quería participar En política Y en tiempo récord En menos de un año Afiliamos A 260 mil mexicanos A través De una aplicación En teléfonos inteligentes Supervisada por el INE Hicimos 242 asambleas Distritales De 300 posibles Y teníamos El registro A las 2 de la tarde Por unanimidad En el dictamen Del instituto electoral Vino la presión Del gobierno Y a las 5 de la tarde Nos habían quitado El registro Vaya Antes nos hacían Fraude electoral Ahora ni siquiera Nos dejan participar Restringe las libertades Porque hay un aviente De linchamiento A quien critica El gobierno Ejemplos de periodistas Que han sido sacados De los medios De comunicación Donde participaban Carlos Loret Que era el Anchor estrella De Televisa O que se acabó De Televisa El propio Víctor Trujillo En fin Muchos otros Ahora denuncian Desde medios Independientes De internet La corrupción Del gobierno Actual de México A pesar de que Dice que se acabó La corrupción Han sacado videos Del hermano Del presidente Recibiendo dinero En efectivo Otro video De otro hermano Del presidente Recibiendo dinero En efectivo Videos de colaboradores Recibiendo dinero En efectivo El periodista Desde la presidencia Ha sido atacado De manera tal Que contra la ley Violando los datos Fiscales que son Reservados El presidente mismo Publica su ingreso La casa donde vive Y el valor De la casa donde vive Y este hostigamiento Viene a todos Quienes discrepan O discrepamos Por ejemplo El presidente En sus tres años Y pico de gobierno ¿Saben cuántas veces Me ha mencionado? 830 veces Yo creo que allá Como dije alguna vez Siguiendo una caricatura Que le ponía Una película de caricaturas Que le ponía A mis hijos Cuando era chiquito Algo anda mal Hacía el cochinito En la película De Toy Story En fin Hay una cosa ahí Que está mal En fin Bueno amigos Termino con Una reflexión Y una propuesta Primero Esta acción De la cual habla Brillantemente Moisés Naim Que han citado Varias veces De las tres P's Populismo Que como bien dijo El presidente Zedillo Es la propuesta De soluciones fáciles A problemas Que no tienen Soluciones fáciles La culpa A los adversarios La polarización Que es La demonización Sin descanso Del adversario Y la división Del imaginario colectivo En dos grupos Una élite corrupta Y codiciosa Y el pueblo sabio Y bueno Como él mismo Ha definido al pueblo Y en esa élite Corrupta y codiciosa Están las minorías Que les conviene Que estén Están los ricos Contra los pobres Están los españoles Contra los indígenas Están los blancos Contra los mestizos Están los patrones Contra los trabajadores Y en esa polarización Está precisamente La quiebra de México El tercero La posverdad No se trata Solo de contar mentiras Sino negar La existencia De una realidad Que sí es verificable Por ejemplo Esto Del dinero en efectivo Que está en videos Se acaba de publicar Se acaba de publicar un libro Que se llama El Rey del Cash Ante este libro Apabullante No tiene ninguna No tiene ninguna evidencia De que eso haya ocurrido O lo que dijo El presidente ¿Saben cuántos mexicanos Murieron Midiendo lo que se llama El exceso de mortalidad Durante la pandemia? Es decir El número de mexicanos Que murieron por encima Del promedio De los últimos tres años 720 mil mexicanos La mayor mortalidad En la historia de México Por lo menos En los últimos 200 años Más que en la revolución Desde luego Y sin embargo El presidente dice Y su gente Que México es un ejemplo Para el mundo En el manejo de la pandemia Es decir Hay una realidad Que no existe Y la realidad Que es demostrable Con datos desaparece